Desde el 2011, la Municipalidad de Miraflores emprendió la campaña de educación vial Yo Estaciono Pésimo, para promover la ciudadanía en los conductores que estacionan sus autos en lugares no permitidos, generando desorden en la vía pública. Luego de haber educado a más de 82 mil usuarios, empezamos una nueva etapa con la campaña Respeta las calles, estacionate bien, que corresponde a la aplicación de sanciones, donde se procederá a entregar notificaciones electrónicas o manuales y a multar al propietario del vehículo. Además, en algunos casos, se podrá realizar la remoción del vehículo al depósito. Las sanciones se darán por las siguientes faltas. 1. Estacionar vehículos en la vía pública de manera ininterrumpida e injustificada por más de 7 días. 2. Estacionar sobre parques, veredas o parte de ellas, entorpeciendo el libre paso peatonal o bloqueando total o parcialmente la entrada y salida de vehículos de los predios. 3. Ocasionar ruidos molestos y constantes provenientes de alarmas de los autos. Comprométete con el orden de tu distrito y estaciona tu auto correctamente para hacer de Miraflores la ciudad que todos queremos.